¡Suscríbete al canal! El traje seco de agua fría Y el traje húmedo de agua templada Hombre, teniendo en cuenta que Estamos en el mar Ártico, yo creo que el traje de agua fría No vendrá mejor, así que Vamos con este escenario, chicos, adelante Y bueno, de... El arpón... A mí es que las ametralladoras Me gustan mucho, así que cogemos las ametralladoras Bueno, chicos, tenemos el control de Lara, ¿vale? Como siempre hacemos... Vamos a ver un guardado Guardamos partida en un archivo nuevo, ¿vale? Ahí, sí Y bueno Tenemos que sumergirnos Las coordenadas que nos dio Nadla Nos indican un lugar Que tiene pinta... A ver, vamos a poner eso Vale ¿Qué tenemos? ¿Tiburones? ¿Qué es eso que se ve por ahí? Una sombra Ah, no, que soy yo Vale, vale, vale Vale, pero recuerdo que en este nivel había tiburones ¿Vale? Bueno, tenemos aire infinito, por así decirlo ¿Vale? Bueno, fijaos, ¿eh? Unas estatuas Vamos a bajar abajo del todo A ver qué vemos por aquí Buah, qué chulada, tío Estoy deseando ya saber más cosas del nuevo Tomb Raider este Que está haciendo... Creo que son los de Crystal Dynamics Que fueron adquiridos por un grupo inversor llamado Embracer Group Me parece Tengo ganas, ganas de conocer Qué novedades hay sobre ese nuevo Tomb Raider Me encanta esta saga Vale, veo una especie de dragoncito O serpientes, ¿no? Serpientes de estas de Midgard Vale, me parece que aquí no puedo interactuar, ¿no? Aquí seguramente haya cosas por coger Voy a ir a la red del suelo No hay tiburones, ¿no? No, sí, 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 míralo Es un tiburón, ¿no? Ah, sí, es un tiburón, pero... Hostia, qué cerca ha pasado este, la Virgen A ver... Es un tiburón, pero de estos que... Que habiten en las zonas más frías Que no sé cómo se llama esta especie Ahora mismo Tiburón de Groenlandia o algo así, no sé Bueno, el caso es que no... Ni lo estás enfocando, Lara A ver, apúntalo, a ver ahora Que le tengo más cerca Ahí, ¿viene? ¿Viene? ¿Y acaba con él? Sí Las... Ah, ¿puedo lanzar el Martí aquí? No, yo creo que aquí Va a ser mejor las pistolas A ver si puedo acabar con ellos Me los quito de en medio ya A ver A ver Cuidado, que este no me ha mordido de milagro Oye, aguantan un montón, eh Voy a pasar de los tiburones Porque aquí me estoy liando a meterles tiros A ver ¿Qué hay ahí? ¡Ey! Me ha metido un viaje ¡Hostia, me ha dejado irritando, eh! A ver qué hay aquí Un punto de control, vale A ver Vamos a explorar un poquito El Martí de Tor bajo el agua No es que sea muy útil, eh A ver ¿Aquí hay algo interesante o no? No Ahí para subir Vale, pero es que recuerdo que había Mira ¿Qué es eso que veo ahí? Un tesorito, ¿no? Sí Un tesorito Que bueno Ya os he venido comentando Durante la partida A ver No estamos Haciendo una partida Para conseguir todos los tesoros No hay mucho menos Simplemente Pues para disfrutar El juego y la historia Pero si puedo conseguir Algún tesoro de más Mejor Y mira Por aquí había cosas Hay que explorar, eh Veo que hay que explorar Esta ruina Porque aquí hay tesoros Y cosas por coger, eh Y pasar un poco de los tiburones Porque quizá tenía que haber cogido Mira, ¿ves? Quizá tenía que haber pasado Un poquito de los tiburones Y dedicarnos a explorar Un poco esto mejor Aquí no hay nada Porque aquí hay cosas por coger Ahí viene otro pesado Bueno Mira, a ver Son dos tesoros Y aparte Coge eso Viene nuestro amigo No molestes, eh, campeón No molestes Fuera, fuera Bicho Venga, se va a hacer puñetando ¿Qué es eso que me ponía Que me podía tocar? A ver Es un mecanismo Del que tirar o algo Ah, amigo Lucas Que hay que colocar eso Vale, vale, vale Vale Con lo cual Doy por hecho Que si esa la he encontrado Por aquí Por aquí habrá otra O algo, ¿no? A ver No, no hay nada Por aquí, ¿no? Cuidado con el tiburón Que me hemos quedado A ver A ver Ajá Vale Hay que abrir las cadenas ¿No? Por lo que veo Son como una especie de cadenas Que retienen Sí, hay que colocar Una pieza ahí Que no tengo Vale Me ha quedado claro Vale Hay que buscar la pieza Porque esa está colocada Bien Mira, qué cabrón No, que me ha matado De hecho Claro, digo Me he quedado Estaba lleno de vida Me ha quitado toda la vida De un mordisco el tiburón Cosa más rara, tío Bueno Bueno, caso Que esto está activado ¿No? Vale Vamos a jugar por aquí abajo Porque nos falta una pieza Ojo Puede ser que esté dentro Mira el puñete del tiburón Que me va a estar Amalgando la existencia Encima He cogido las pistolas Y el martillo de Thor Y ninguna de las dos Mira Parece que hay algo A ver A ver Vale ¿Qué es eso? Que brilla Ah, un tesoro Vale Coge Bueno Pues por aquí A ver ¿Viene el pesado O no viene el pesado? Toma Te he pegado cuatro tiros A ver si me dejas tranquilo Venga Nada, Lara Vamos a acercarnos a él Jugándola un poco Es que está muy lejos, tío Nada muy rápido Nada Pasando Pasando el tiburón Vale Vamos a subir Por esta escalita así Porque yo creo Que voy a tener que ir Por aquí Por aquí Tiene que haber Alguna pieza o algo Esta comunica Con la otra No, aquí dentro No entran, ¿no? Los tiburones Vamos a subir A ver Vale He llegado Donde he llegado Coge el peso Vale Tiene la idea De esta masija Ni me molesta En darle patadas Eh Vale Espera Que creo que a esa barra Podemos subir Eso es Vale Miremos Hay una barra Ahí Vale Móvete para acá Vale Nos falta otra pieza Que hay que poner En esa especie De Bueno De columna O algo así Eh Allí puedo saltar Sí Y de hecho Creo que lo tengo que hacer Eso es Sube Bien Vale Si voy a esa viga No llevo a ningún sitio ¿Vale? Porque ahí no me voy a poder agarrar Y no hay ningún punto Tengo que saltar a la escalera Es el único punto de agarre Que hay Vale Venga Sube Y ahora para atrás No No 10 Ah Estas vasijas están vacías Vale Eh Para atrás Bien A ver Yo creo que ahí Vale Ajá Aquí está la otra pieza Que me faltaba Para colocar en el tab ese Coge Bien Vale Bueno pues con esta otra pieza A ver Cuidado ahora Que el descenso puede ser Mira Cojo este tesoro también A ver Colócate bien Ahí te puede dejar caer Vale A ver A ver A ver ¿Qué tal? Es que a lo mejor Si me dejo caer aquí Uf Me puedo pegar un telegazo Yo creo que aquí No me caigo Vale No ha sido nada Claro Vale Eh El agua está En aquella zona Verde Déjate caer ahí Al agua Bien Pues asumir aquí Nosotros también Eh Vale Por aquí no es Es Por aquí Vale Ya estamos Uf Cuidado Un tristan de estos Es que nada Muy rápido Se alejan Vale Mientras se alejan Y me dejen tranquilo No hay problema A ver Abajo Espera Que estoy un poco desorientado A ver Allí Vale Aquí ya lo puse Vamos al otro Vale Hay que colocarlo ¿Era en este? Sí Vale Espérate que no haya que buscar dos más Vamos a darle A ver qué pasa Ah Es que son cuatro En total Los que hay que buscar Machote Son cuatro O sea Que tiene que haber dos más Por ahí Son cuatro A ver Durón Oye A lo mejor lo que duran Alejaos Sinvergüenzas Vale A lo mejor por aquí abajo Hay algo más No he mirado O sea que son en total cuatro Vale Vale Por aquí no hay nada Sí Veo las sombras Mientras no se acerquen No hay problema Avanzamos Que no he bajado abajo A ver Por aquí hay algo interesante A ver Ahí hay algo Que no había explorado antes Vale Aquí no hay nada ¿No? Y yo creo que no me he dejado nada atrás Con lo cual Lo que me falte Tiene que estar ahí ¿Sí o sí? A ver Pasando A ver Que aquí hay unas ruedas Tío ¿Y esto? Ah mira Puedo coger las ruedas Ah y puedo Bien La colocamos Vale Y la otra rueda ¿Esa la puedo coger o no? Sí Vale Esa habrá que ponerla Ahí Vale Ya hemos colocado Vale Bien A lo mejor aquí hay alguna para acabar Vamos a ver Subamos Qué chulo este nivel aquí Explorando bajo el agua Y eso Mira Tiro Vale Hemos levantado la espada Eh Cuidado Tiro Ojo los pistoletazos que duran estos golfos Eh Vale Entonces la otra Habrá que hacer lo mismo Vamos a mirar Claro es que hay que levantar primero las espadas Estas Aquí no hay ruedas por ahí Bueno pues subamos y activemos el interruptor A ver Dale A ver qué pasa Ahí está Vale Estáis muy pesados Estáis muy muy pesados Venga Haced puñetas Largados Hombre Vale A ver si ahora En realidad no hay que buscar más simbolos de eso Si simplemente ahora Levantando la espada Al tirar Ahora gira Vamos a ver El mecanismo era este Vale Tira No No ha girado Claro es que nos está indicando que falta otro Lógicamente Vale Ah bueno Espérate Espérate un momento ¿Cuántos caballeros de esos con espada hay? Es que hay cuatro Claro Y yo solo he activado dos Cachondo Sois extremadamente pesados Mira aquí he visto algo que brilla Será un tesorito Venga cógelo Pues están quietos Los cansinos Vale Este lo activé Vamos al otro Claro Hay que activar primero los cuatro caballeros Y entonces hablaremos Coño Me ha tenido un viaje el golfo Vale Voy a echar el botiquín Teniendo Es que son Soy muy pesados Tío Es que además Tenía que haber cogido las por ti Para quitarme estos golfos Vale Queda un caballero en el otro lado Voy a ir pegadito aquí en la estatua Para que no me muerdan estos golfos Vale Se ha levantado Están todos ya ¿No? Vale Ya están todos Levantado Ya están todas las espadas levantadas Venga Vámonos para allá Es que yo sigo pensando que hay que poner algo más aquí Pero bueno Vamos Vamos a ver Que ahora hemos levantado las cuatro espadas A ver qué pasa Si no me muerden estos golfos Venga Vale Sí Nos sigue indicando que falta algo Vale Las cuatro espadas hay que levantar Eso está claro Ahora hay que buscar los dos que nos faltan Vale Bueno Pues vamos por aquí Porque aquí va a estar otro de los que nos faltan Seguro Que por aquí no he venido antes He ido por el otro Eso es Vale ¿Qué tenemos aquí? Aquí podemos subir Vale Venga Vale ¿Qué tal? Bien ¿Y ahora? ¿Y ahora? Y ahí está el tercero Conjo el tesorito Vale Muy bien Pues esto está hecho ¿Por ahí puedo dejarme caer? No No Por si acaso No voy a hacer tus tonterías ¿No? Mira tontería que he hecho Jejeje Bueno Creo que me ha hecho un guardado justo cuando He saltado ahí ¿No? Sí Cuando lo he cogido Vale Si no calculas bien el salto La luz siempre A ver Vale 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 A ver por aquí Claro es que la otra vez subí por aquí ¿no? Así que cogí el tesoro Ahí he cogido Vale Sí, esto está cogido todo Espérate, espérate, espérate un momento A ver A ver si no vas en el mismo sitio No es en el mismo sitio De hecho Claro, aquí está el que nos falta, el cuarto Vale Mira Tenemos un tesorito ahí Lo bueno es que esta zona no está en los pesados de los tiburones Vale Vale Ahora aquí Por aquí Y aquí salimos Ya colocamos los dos Y tenemos los cuatro caballeros que hemos activado con la espada Y hemos colocado los cuatro emblemas Bueno Vamos a colocar ahora A ver ¿Dónde estaba eso? Claro Estoy un poco desorientado Arriba Cuidado con los tiburones ¡Mis! ¡Qué golfo! Bueno, por suerte me ha quitado poquito Venga Colócalo Oye, estoy dando por el hecho que se colocan así A lo mejor Tienen un Un patrón de colocación Concreto Espero que no Vale 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 Ahora solo tirar el mecanismo Ojo los tiros que les meto y nada No sirve de nada A ver ahora Bueno Bueno Pues está claro Por lo que tenemos que continuar ¿No? A ver ¿Dónde nos lleva esto, chavales? A ver Dos caminos Ah, mira Es que aquí hay Botequín que cojo Tengo dos Vale Tiene nada Eh, un tesorito Vale Eh, a ver ¿Algo me dejo? No ¿Qué pasa por aquí? A ver Cruce Caminos Más Liosos Nada Por ahí Por aquí Tiene que ser por aquí Porque se ve el único camino En el que se puede avanzar Por aquí nada Esto es muy laberéntico Tiene que ser por ahí No hay otro camino Por ahí no puedo avanzar Lo bueno Como ya digo No hay enemigos No hay tribunales Aquí tampoco Vale Por ahí parece que puedo pasar Y por ahí también A ver ¿Por aquí puedo pasar? Parece que sí Ah, mira Hay un tesoro Que hay que explorar hasta los últimos rincones En este juego Eh, otro ahí Coge, coge Si algunos preguntáis ¿Para qué valen los tesoros? Creo que desbloquean ilustraciones Y no sé qué más Es un coleccionable Simplemente Pero un coleccionable Que creo que Que otorga trofeo, eh Si los consigues Luego están las reliquias Ya he venido hablando de ellos Durante la serie Que son como otro coleccionable Que hay Pero que Joder Mucho más escondidas Que los tesoros De hecho creo que Solo hemos conseguido una o dos En toda la serie A ver A ver Por ahí puedo pasar Y por ahí también Tengo dos caminos Vamos a probar por aquí A ver Mira Es este Tesoro Vale Por ahí no puedo pasar ya Arriba tampoco Sigamos por aquí Es el único sitio Por donde puedo ir Ahora mismo Era una escalera Su buena señal Vale Parece que ascendemos ¿No? Vaya 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 Chicos Pero que es esto Que es esto Vaya 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!